Hola a todos, hoy quiero hablar de un tema que me preocupa profundamente y creo que nos afecta a todos. La creciente brecha social y los conflictos internos que estamos viviendo en España. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estamos tan divididos? ¿Por qué parece que cada día hay más luchas y enfrentamientos entre diferentes grupos? Hoy vamos a analizar cómo la política, los movimientos sociales y ciertos temas políticos y polémicos están generando una situación y lo más importante que podemos hacer al respecto. Comencemos con el separatismo. En los últimos años hemos visto un aumento en los movimientos independentistas, especialmente en Cataluña. Las tensiones entre los que quieren la independencia y los que desean mantener la unidad en España han provocado un ambiente de conflicto constante. Según un artículo del país publicado el 1 de octubre de 2021, el referéndum ilegal de la independencia en Cataluña en 2017 ha dejado una cicatriz profunda en la sociedad española. La cuestión del separatismo no solo afecta a Cataluña, sino que también está presente en otras regiones como el País Vasco. La politización de estos movimientos ha llevado a que los colores y símbolos políticos se conviertan en barreras entre nosotros. El rojo para los socialistas, el azul para los conservadores, el morado para los feministas y así sucesivamente. En lugar de buscar puntos en común, estos colores se han convertido en banderas de guerra que nos separan de más que más uno. Otro tema que está generando mucha controversia es el de los movimientos ultra feministas. Aunque el feminismo ha logrado avances significativos en la igualdad de género, algunos de estos movimientos están llevando las cosas demasiado lejos. Victimizando indirectamente al hombre. Según un artículo, El Mundo, del 15 de marzo de 2022, algunos sectores del feminismo radical están promoviendo una narrativa en la que todos los hombres son vistos como opresores, lo que ha generado resentimiento y división. Esta radicalización no solo afecta a los hombres, sino que también perjudica a la causa del feminismo. Al crear una imagen negativa, la igualdad de género es esencial, pero debe basarse en el respeto mutuo y la colaboración, no en la confrontación y la victimización. Cuando ciertos movimientos feministas adoptan una postura extrema, no solo alienan a los hombres, sino también a muchas mujeres que no se identifican con esas tácticas agresivas. Que el patriarcado se acabe y que tengamos nuestro lugar junto con los hombres, que no se ir en contra de ellos, se ir a la par. La gordofobia es otro tema candente. Recientemente hemos visto como el rechazo de alguien a una persona con sobrepeso es rápidamente etiquetado como gordofobia. ¿Considerarías gordofobia que un chico no esté dispuesto a conocer a una chica simplemente por ser gorda? Sí, claro. Por ejemplo, si un hombre heterosexual no se sienta atraído por una mujer con sobrepeso, se le acusa de ser gordofóbico. Esto no es solo injusto, sino que también simplifica demasiado las complejidades de la atracción humana. Un artículo de La Vanguardia del 10 de mayo de 2022 aborda cómo estas etiquetas están causando más división en lugar de promover una comprensión mutua. Es importante recordar que la atracción es subjetiva y personal. Imponer etiquetas como gordofobia puede llevar a malentendidos y resentimientos. En lugar de etiquetar a las personas, deberíamos fomentar un diálogo abierto y honesto sobre los estándares de belleza y la aceptación corporal. Todos merecemos respeto, independientemente de nuestras preferencias o apariencias físicas. El debate sobre el género no binario también está creando divisiones. La creciente aceptación de las identidades de género no tradicionales ha generado tanto apoyo como rechazo. Tengo una pareja principal masculina con un acuerdo de fluidos y una relación de larga distancia con una chica bíblica. Aunque es esencial respetar las identidades de todos, la falta de comprensión y la aceptación ha llevado a conflictos innecesarios. Según un informe del Confidencial del 20 de junio de 2022, el 65% de los españoles aún tiene dificultades para entender y aceptar las identidades no binarias. Para avanzar, es crucial educar a la sociedad sobre estas nuevas identidades y promover la empatía. No se trata de estar de acuerdo con todo, sino de respetar y aceptar las diferencias. La inclusión y el respeto mutuo son fundamentales para una convivencia armoniosa. Necesitamos crear espacios seguros donde todas las personas puedan expresarse y ser aceptadas por quienes son. Toda esta división nos distrae de los problemas reales que enfrentamos como país. La deuda pública está en niveles récord y muchos emprendedores y grandes empresas se ven forzados al exilio fiscal debido a las altas tasas impositivas y a la burocracia. Un artículo del ABC del 12 de febrero de 2022 destaca que la deuda pública de España superó el 120% del PIB en 2021. Una cifra alarmante que afecta a todos. Además, las altas tasas de desempleo y la precariedad laboral son problemas graves que requieren nuestra atención. Mientras nos enfocamos en las divisiones internas, los problemas económicos y sociales continúan creciendo. Los jóvenes en particular enfrentan un futuro incierto debido a la falta de oportunidades y la inestabilidad del mercado laboral. La desunión entre nosotros como población es peligrosa, nos debilita y nos hace vulnerables. En lugar de enfrentarnos entre nosotros, debería unirnos para enfrentar los desafíos comunes. La unión hace la fuerza y solo trabajando juntos podemos superar problemas que realmente nos afectan. Podemos aprender mucho de la historia. Por ejemplo, durante la transición democrática en España, diferentes grupos políticos y sociales dejaron de lado sus diferencias. Para construir un país mejor, este espíritu de colaboración y compromiso es lo que necesitamos recuperar hoy. Durante la transición democrática en España, diferentes grupos políticos y sociales se unieron para superar la dictadura y construir una democracia. Este periodo es un ejemplo claro de cómo la unidad puede conducir grandes logros. La constitución de 1978, que sentó la base de nuestra democracia moderna, fue el resultado de la colaboración entre personas con diferentes ideologías, pero con un objetivo común, un futuro mejor para todos. Otro ejemplo es la solidaridad mostrada durante la crisis del COVID-19. A pesar de las dificultades, vimos cómo la gente se unió para apoyarse mutuamente. Los aplausos desde los balcones, las iniciativas comunitarias y el esfuerzo conjunto de los trabajadores demostraron que cuando nos unimos, somos capaces de superar grandes desafíos. En conclusión, es crucial que reconozcamos cómo estos conflictos internos nos están dividiendo y debilitando. No dejemos que las diferencias políticas, los movimientos sociales o los debates sobre la identidad nos separen. En lugar de eso, busquemos puntos en común, trabajemos juntos y recordemos que la unión hace la fuerza. Solo unidos podemos superar los desafíos económicos, sociales y políticos que enfrentamos. Hagamos un esfuerzo consciente para escuchar, comprender y respetar las perspectivas de los demás. Porque al final del día, todos queremos lo mismo. Una sociedad más justa, inclusiva y próspera. Unámonos y construyamos juntos el futuro que todos merecemos. Solo quería compartir con ustedes esta apreciación, esta reflexión que me come por dentro. Me quema como si fuera una hoguera que tengo interna y necesito que nos dejemos ya de separatismos y de historias que nos desunen. Necesitamos ir todos y remar todos con la misma proyección, con el mismo enfoque y hacia el mismo sitio. Si no, no vamos a conseguir nada. Bueno chicos, les dejo con este vídeo. Suscríbanse, comenten, díganme qué les parece y por favor, vamos a construir un futuro juntos. Nos vemos en el siguiente vídeo.